el que se cree pues que eso tiene un ego gigante señor Sergio Fajardo Valderrama lo invitaron ayer a a un espacio que ellos tienen sin anestesia no, no Fajardo, pues él cree que él es hoy un líder de opinión en Colombia, él se siente así porque le estaban preguntando si iba a ser candidato en el 2026 a la presidencia claro que lo va a ser, pero que si él era que a quien veían como líder hoy, y él prácticamente dijo no, el líder soy yo tiene esos tiritos, el líder soy yo cuando aquí la gente hacía campaña a contegos a diputados y tal y le decían, vea doctor Fajardo ayúdenos, pero ayúdenos era con ecologística, utiliza mi foto utiliza mi foto es de un ego veámoslo que la entrevista corta para que saquen conclusiones de más que ego tan grande la percepción general de la opinión pública hoy, por lo menos la que no respalda el gobierno Petro es que no hay un líder no hay una cabeza que le esté diciendo al país que la conducta o la línea o la vía versus Petro es esta o aquella y lo reflejan las encuestas 10, 12% máximo cualquiera de los que va liderando como pretender ser presidente en el 2026 sin estar ejerciendo el liderazgo desde hoy en su caso particular no le estoy preguntando si va a ser candidato porque eso es al final igual no le va a responder al final pero ¿quién es el líder hoy? yo tengo un papel que juego hoy y cada quien tiene una trayectoria tiene una historia ¿y cree que lo están escuchando usted? muchísimo y en este momento más y con esta respuesta que estoy dando todos los que me están viendo allá están poniendo mucha atención y gracias por la pregunta yo estoy haciendo un papel la experiencia mía es diferente a la de las otras personas yo he sido candidato presidencial dos veces yo fui alcalde de Medellín gobernador de Antioquia a mucho honor el mejor de Colombia escogido por la fundación colombial colombial y yo estoy hablando de política estoy hablando de la forma de la política reivindicando la política al principio se ha hablado sobre lo que significa la corrupción el daño que se le hace a nuestro país entonces yo estoy haciendo política estoy reivindicando una forma de la política he luchado en la política he tomado decisiones en la política voté en blanco en el 2018 en el 2022 y sigo trabajando por una política y eso es el camino que yo estoy recorriendo cada quien verá cómo es ese le es maravilloso maravilloso es que el líder soy yo me baviaría de contarle lo de la audiencia a mí ayer pero todo esperar el señor Rubén Ben-Huméa estaba ayer en audiencia con Sergio Pajardo porque y por eso no vino para el programa ayer estábamos con con Guillermo Mejía Mejía hablando de muchos temas acá bien bacán importantes importantes temas importantes con Guillermo Mejía pero ese tema ese tema está que se dilucida rápido y cuando esté listo se lo cuento todo hoy no puedo pero Fajardo habla como si hubiera hecho pues una severa alcaldía de Medellín y una severa gobernación pero hay una cosa yo creo que yo le voy a decir una cosa diciendo sensatos y amor no quita conocimiento independientemente de las diferencias que tengamos con Sergio Pajardo primero yo creo que Sergio Pajardo se ha equivocado muchísimo primero porque él aisló a toda la clase política la clase política que él critica y los critica y los califica de políticos de alcantarilla de ser unos ladrones de ser serrucheros etcétera que todos sabemos que eso es cierto quien va a decir que eso es mentira eso es cierto pero justamente para Sergio Pajardo llegar a una presidencia de la república solo y solo si con voto de opinión es muy difícil no eso no pasa Sergio Pajardo Valderrama para cualquier candidatura o proyecto político a la presidencia de la república necesita como lo demostró Gustavo Petro que tocó tener al lado tuvo que meter a Roy Barreras a todos esos bandidos allá exactamente para poder llegar si Sergio Pajardo no se sienta con el partido conservador con centro democrático con el partido verde con cambio radical con el partido liberal no tiene opción perdón bandido no presuntamente claro